Este año las excavaciones en el yacimiento arqueológico de Prado Vargas deja un descubrimiento histórico que respalda un trabajo que comenzó en el 2016. Es un valor añadido, singular, porque aunque sí que hay dientes de neandertales en muchos yacimientos, tanto en la península ibérica como en todo el continente europeo, sí que nos sirve para contextualizar y poner cara, por así decirlo, a esta población que ocupó Prado Vargas hace más de 45.000 años. El descubrimiento de restos de animales como ciervos o murciélagos unido a los múltiples usos que los neandertales hacían del fuego permiten conocer el ecosistema de la época, pero no han sido los únicos factores determinantes. Esta campaña también ha sido excepcional porque hemos podido recuperar parte de un hogar muy pequeñito pero que nos da ese valor in situ de esta estructura en el propio yacimiento. En total han descubierto 2.000 piezas entre fragmentos de huesos y restos de herramientas. Además, debido a su buen estado, es posible saber el uso que hacían de ellas. Un elemento muy singular del yacimiento de Prado Vargas es la utilización de los fragmentos de hueso para retocar los filos de las herramientas. Van a utilizar estos fragmentos de hueso como percutores, como martillo, para ir transformando sus filos. El próximo año el equipo de investigadores volverá al yacimiento de Prado Vargas para seguir descubriendo este capítulo de la historia.